Cristian Galvez es feliz junto a una mujer que conocemos todos, la conductora del programa de Ana Rosa, Patricia Pardo. Cristian decidía cambiar de vida hace unos meses cuando después de más de 15 años junto a Almudena Cid, éste decidió romper la relación para siempre. Un matrimonio bien avenido y uno de los más consolidados en el panorama televisivo que se rompía cuando nadie lo esperaba. Cristian Galvez, presentador de Alta Tensión, sabe que su actual pareja es una profesional que tiene que dar la cara cada día. La gallega está muy expuesta desde que Ana Rosa Quintana causase baja en noviembre debido a un cáncer de mama. Así, la novia de Cristian Galvez ha ganado en popularidad y cualquier opinión que vierte es mirada con lupa por la opinión pública. Hace unos meses, en enero de 2021, Patricia Pardo daba su opinión acerca de la elección de la representante española para Eurovisión 2022. Recordemos que en el Benidorm Fest había varias propuestas que tenían muchas papeletas para salir vencedoras del certamen. Por aquel entonces, la pareja de Cristian Galvez afeó a Chanel como representante de nuestro país en el festival. Y es que ésta pensaba que no iba a triunfar, y si lo podrían hacer otras candidatas como Tanzugueiras e incluso Roberto Bandini. La periodista gallega apoyó principalmente a las primeras. Y aunque no fueron elegidas, siempre tuvo en mente que ellas deberían haber sido las que participasen en el certamen el pasado fin de semana. Ahora, tras el histórico puesto de Chanel el sábado en Eurovisión, Patricia Pardo daba la cara en el programa de AR. Así las cosas, la periodista ha asumido que erró en su pronóstico por haber preferido a otras candidatas como las artistas gallegas. Tras el éxito cosechado, Chanel ha enamorado a casi toda Europa, hasta a los que no terminaban de creer que la hispano-cubana podría defender bien su actuación en Turín. Patricia Pardo no ha podido hacer otra cosa que descubrirse ante la cantante en la que pocos, como ella, confiaron en su día. Aupada al tercer puesto en Eurovisión, a siete puntos del segundo, Reino Unido, y en boca de todos por su impecable show, la periodista ha reculado a su manera. Te doy toda la razón en que hay que recurrir a los profesionales, le espetó Alecchio, que ponía en valor el acierto de RTVE tras el chanelazo. La presentadora no puede negar lo evidente. A partir de ahora tenemos que aprender la lección, yo la primera, y dejarlo en manos de profesionales. Porque, al final, nos ha dado un bofetón en toda la cara, porque los gustos van por un lado, y los profesionales escogen por algo y saben a quién tienen que mandar. Es verdad que cada uno tiene sus gustos, y en su momento todos nos decantamos por una opción, la mía personal fue tan sugeiras como todo el mundo sabe. Pero, en ningún momento, hemos criticado con dureza a una profesional como es Chanel, ha dicho. Por otro lado, en el programa de Telecinco se han referido a las críticas de los presentadores de la RAI, cuando se refirieron a nuestra representante como la Jennifer López de Saldo. Esta vez podemos decir viva España, pero no podemos decir viva Italia. ¿Qué le pasó a tu país? Le preguntó pardo a Alessandro Lecchio. Así, este se disculpó como paisano de la citada nación, yo, lo siento, no me identifico con estos comentarios. ¡Gracias!